Hola personas y persianas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, sí, bienvenidos a Free Preset Tristopia ¡Ay! ¡Vaya nomencito tiene el juego, ¿no? Bueno, a ver, a ver, este juego es un free to play, otro más, ¿cómo no? Para el bolsillo Como veis, está en español, está bastante bien, ¿tú? Es raro, ¿no? Porque es una beta cerrada y, sinceramente, no tengo mucha experiencia yo, Pero normalmente no hay juegos free to play beta cerrada que estén en español Esto me ha sorprendido un poquito, digo, ojo, que a lo mejor el idioma español se está dando de sí En el mundo de videojuegos, creo yo, no lo sé, a lo mejor es imágenes mías Dejarlo en paz, ¿vale? A ver, he hecho dos carreras con este juego, ¿vale? Jugar, desafío de contrarreloj, tienda, 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 bueno, son lo típico, ¿no? O sea, jugar es hacer carreras, desafío de contrarreloj, ¿qué es? Contrarreloj, normal y corriente La tienda del juego, el progreso que tienes, ayuda de opciones y salir ¿Vale? O sea, vamos a jugar Vamos a ver, vamos a encontrar un poquito esto Como veis ahí arriba, jugadores, personas en un de dos, nivel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, hasta no sé cuántos en nivel, ¿vale? Coches, dos de trece En la beta cerrada de este juego, que está, por ejemplo, bueno, se me ha olvidado que va a estar en Steam Va a estar, no está en Steam, va a estar, ojo, no nos confundamos, ¿de acuerdo? Eh, son, te dan tres coches de regalo para que pruebes, para que disfrutes y demás, ¿vale? Y te dan cinco kits, bueno, cincuenta de kits de reparación, ¿de acuerdo? Como veis tengo dos coches y he hecho dos carreras ¿Por qué? En la primera carrera jugué, quedé cuarto En la segunda, giré una esquina y me he destrozado Esto es lo que hay Pero claro, tú ves a un coche que pase una muralla de yeso y la traspasa tal cual Coño, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Pues, por eso no lo vas a hacer, ¿no? Para que mejor que lo hagan nosotros Es un juego bastante sencillo, muy sencillo, muy sencillísimo, ¿vale? Eh, directo de fantasma, ahora, que se está aquí A ver Actividad fantasma Nuevos puntos de fantasma Tratada de puntos de fantasma Prima especial, ok Esto es nuevo para mí Bueno, como veis está ¡Ay! Bueno, a lo mejor vosotros no lo veis, ¿vale? Pero a mí me han ganado de dar un logro Vete a saber tú A ver, estas son distintas cartas que te dan Y puedes poner al principio de la carrera para potenciar Tú tú ves el doble potente, por ejemplo Aumenta mucho la potencia de daño colateral O aumenta mucho la carga aerodinámica Esas son cosas que puedes poner tú y punto, ¿vale? Conectando con ese video y tal Vale, aquí tenemos distintas cartas que tenemos Tenemos un total de 6 Creo que aquí hay más Vale, 6, 7 y 8 Tenemos 8 Primer nivel Segundo No hay tercero Cuarto Quinto Séptimo ¿Vale? Esos son niveles que vas cogiendo ¿De acuerdo? Ver marcadores Bueno, como veis he dicho 1.27 Vamos a hacer la primera pantalla Va a ser una demostración muy sencilla Porque es eso Es corto de reloj Y tal Y tal O sea Creo que he jugado contra bots La verdad es que no lo sé Si eran bots O eran personas reales Porque busco partidas muy rápido Yo supongo que son contra bots Más cosas A ver Si se destroza el coche Tienes el kit de reparación Que a mí me han regalado Con esta beta cerrada Y puedes reparar el coche Cosa que aún no sé Cómo demonios se hace Pero bueno En teoría se puede reparar el coche Es un misterio para mí Vamos a hacer esta carrera Y vamos a hacer la segunda ¿Vale? Conectando con el servidor T, 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 t Sí, sí Todo el mundo lo que quiere Estupendo Me encanta Tú Pues ya está Me parece que Tienes, tienes que Puedes tener un máximo De tres coches Aquí se Ah, no Dos coches puedes tener Aquí tienes que seleccionar un coche Puedes tener Un montón comprados Pero solamente puedes tener Dos seleccionados Vamos a seleccionar primero Y aquí tenemos Estos hay que comprarlos No lo tienes No lo tienes Punto ¿Vale? Esto hay que Espérate Comprar para aquel coche Comprar para aquel coche Pensaba que alguno de esos dos Era el mío Vamos a coger el moradito O el negro Vamos a coger el negro Este Porque velocidad máxima Disminuye bastante Y bueno, veis Reparar Lo que pasa Vendé, quita y reparación Cambia No sé Vamos a poner el otro coche Aquí Ya está Tenemos los dos coches ¿Vale? No sé por qué el otro No me parece Bueno Comprar plazas en el garaje ¿Veis cuánto tenemos? Tenemos un montón Obviamente A ver A qué precio está esto Para comprar tantas plazas De garaje Y si sale mucho a cuenta Ahora De momento está Un poquito de pruebas Y demás ¿De acuerdo? Aquí ya os he dicho Las cartas que tenemos Yo antes tenía dos Y me he gastado una En la primera carrera Y la segunda no ¿Vale? He aumentado el arranque Y A ver No puedo Bueno Me parece que no puedo aumentar Bueno, vamos a un mitir Y ya está ¿Vale? A lo mejor no se puede seleccionar Que la clico No, no sé Son cosas que tengo que probar Bueno Pues aquí estoy yo Creo yo que No sé si son Son players La verdad es que no lo sé Bueno Pues aquí estamos Todos empezamos En la misma Y Esto es lo que me gusta mucho Estos son players Lo ves que empezamos Todos en plan Como fantasma Y de repente Todos somos Ojo Como veis aquí hay destrucción A punta pala Y de repente Todos nos colisionamos Eso está bastante bien ¿No? Para el inicio de carrera Aquí siempre hay uno Que está detrás Tocando los cojones ¿No? Como siempre ¡Ay! Cuidado aquí ¡Hala! No lo estoy para mí Detrás coño A ver No me acuerdo Como se... Bueno ¿Dónde estaba el mitro? No tengo mitro Aquí Vale ¿Cómo era el mitro? Tira No está ¡Ay! Vale Creo que pasa Por... ¡Groces! Hijo de puta Madre mía Me has destrozado La parte de detrás Del coche Cabronazo No sé si son bots Pero si son Son muy cabrones Bueno Vamos a ir por aquí ¡Hop! Que es donde hay que ir Vale Ya sé cómo se hace el mitro No me acuerdo Cómo se hace Las derrapadas Bueno Total Voy último Tampoco es muy Muy de saber ¿No? Creo que han pasado por aquí No lo sé ¿Lo ves? Lo que te digo Esto no se está roto Nunca he ido primero En esta carrera ¿Vale? Eso es divertido A ver Bueno Esto ya más o menos Lo conozco Es bastante todo recto O sea No es mucho Como veis El tubo eso carga Mediante que saltáis Y o derrapáis Bueno Vamos a irnos por aquí Porque nunca he ido Siempre saltado Ya ves Tiene mucho Adiós coche Vale Va hecho Vale Vale Tranquilo Bien Y ahí está El final Ya está Es una Una vuelta Nada más No es una carrera Lo que pasa es que el coche está estrocedísimo Hijo de puta Tío No se puede ver Octavo Mira La última vez Estuve Continuar No se si podemos repararlo Bueno Parece que el tema de carga va bastante lento Llegada octava Eliminaciones 0 Daño Daño Deño 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 Bueno No se porque me va a decir el tema italiano Ahí estamos A ver Ya está No hay mucho más No hay mucho más Ya está Esto es lo que hay Carreras Hombre Una vuelta cerrada Solamente hay ocho pistas El contrarreloj De momento No está nada mal Poco a poco Se va cogiendo las cosas Vamos a ir a este lado En teoría tengo que reparar mi vehículo Y lo voy a reparar Que no te sale Vamos Me sale a diez Y como yo no tengo mucha experiencia En el mundo de los coches Bueno En el mundo de los juegos de orbió En este mundo Cojones O sea Esto Pues como que no Me Vale A ver Vender No cambiar No Joder Esto es mi duda Como se Bueno Vamos a ir otra vez con este Seleccionar Seleccionar Ala Nos hemos gastado eso No sé por qué Pero nos hemos gastado Venga Tenemos más arranque Y como no Tenemos la barra de atrás A ver Uff Que dices ¿Dónde estoy yo? Vale Ahí estoy yo Ah no La parte detrás del coche está bien Y eso Bueno Parece ser que son fantasmas Ala que lo dices Cosa rara Porque si son fantasmas No tendríamos que chocarnos Oye Porque vosotros tenéis turbo Y yo no Hijo de puta Como veis Visualmente está bastante bien Oye Que tiene la parte detrás Del coche ¿Qué hace? Derrapando de esa manera No hay mapa Eso Es una cosa de destacar Porque claro Normalmente mira es el mapa Por donde tienes que ir Y dices Ah vale Si Veo que aquí hay una curva Hay una curva cerrada Y dices vale Una curva cerrada Me preparo Ya sé que viene una curva cerrada En cambio aquí no Aquí a lo mejor Estoy yo corriendo Recto Y de repente Mira Me parece eso Por ejemplo No Y con lo igual que yo ¿Qué hago? Pues yo paso Paso por medio Hola Muy buena a todos Ala Venga Una pista Tiene alguien detrás Coño Pues si ¡Ey! Ha acabado Uuuu Bueno Yo creo que he hecho Un giro bastante decente No sé yo A ver Vámonos Madre mía Voy a lo seguro Soy como Un recién salado de carne Que no lo tengo ¡Oju! ¡Ay! Vale Vamos a ir por abajo Y vamos a ir por la derecha Como hay que ir Gente va por la izquierda Porque es muy random Pero bueno Ahí estamos Vemos ahí en las paredes También pone el tiempo que llevas Para que visualices En la pantalla No que mires No sé por qué Ay pero es lo mismo Para que visualices Más o menos Cuanto tiempo llevas Y tal O sea tampoco hace falta Mirar alguna parte De la pantalla Alguna interfaz Está bastante bien Porque así no te distres Un momento y vuelves Porque tener en cuenta De que distreserse al volante Puede causarse la muerte Bueno Ya está No tiene mucho el juego Tendría que seguir Tendría que subir al nivel 2 Para enseñaros un poquito más Las pistas y demás Vamos a hacer una contrarreloj Que no hay ningún problema Y la hacemos ya Bueno estamos a tal Estupendo Estupendo Feliz y contento Que sí coño Y bueno pues sería en plan A ver si entiendo A ver si entiendo yo Como demonios Voy a mi garaje No sé como se va A mi garaje Desafío Aquí te ponen Un pequeño tutorial Vale Desafío con tu reloj No sé que no sé cuántos Vale Premios Vale Aquí están los premios Premio de categoría 1 Premio de categoría 2 Premio de categoría 3 Vale Aquí están Distintos premios que tenemos Y vamos ahí al desafío Vale Tipo de categoría 1 Es un minuto 27 segundos Y 50 milésimas No lo sé Vale Vamos a intentar hacer Menos de un minuto y medio Un minuto 34 Vale Vamos a ir un minuto y medio A ver que tal Vamos a irnos con el moradito Mira este sí que nos deja elegir No sé Dependiendo del coche Puedes o no puedes No sé Eso ya depende Vamos a omitir Obviamente Porque no No es a hora de gastar muchas cosas Hay que ir probando Sí pero De momento vamos a ir tranquilitos 1.30 Vamos a ver si lo conseguimos Que coño lo vamos a conseguir Y a tomar por culo Vámonos para allá Podemos cambiar la música Lo veis Ahí Aunque no es Música aleatoria Por ejemplo ¿No? Pero bueno Es una tontería Por cierto Para aquellos que preguntéis Si puede jugar con mando Y eso Lo volveré a repetir al final Si puede jugar con mando Y con teclado Obviamente Mejor El mando Joder Es que está claro Pero bueno Hay gente que le gusta Porque si teclado Quiere innovar Tranquilo Oye He tocado un poquito Eso Vale Entendido aquí recto Tiene que haber Vale Ahí podemos pasar Espero que podamos pasar Si no me ven Ahí está Destruir Ya Muy buenas tardes Qué bueno Hostia Ni como hay faroles A ver Ojo aquí No Basica Bueno Al menos he conseguido Turbo Uy Me faltan 30 segundos Para llegar Que dirá Buah Pero si falta Mucho No No Estamos cerca Estamos cerca Destruido Vale Se puede pasar por aquí Y luego ¿Dónde? No Uff Suerte que no había Ninguna pared Madre mía Me estoy comiendo todo Por Dios Qué pasa Cuanto más cosas destruya Más Ay Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dios Qué asco No llego ni a primer premio Bueno Pues al menos hago una salida triunfal Ojo No No llego Hostia Está un poquito roto La parte delantera Bueno Eh Yo no soy Ningún experto En En De esto En los juegos de conducir O sea En lo que hay ¿No? Ya está Voy a deciros que He tenido algún que otro problema Para conectar El mando Si alguno Tiene Este juego ¿Esto qué es? Ok Aquí tiene Actual Bueno Esto parece que es lo que he conseguido No lo sé Si alguien tiene el juego Me pregunta mis historias O yo que sé No lo sé ¿Vale? Vamos a dejar las cosas claras No lo sé Eh Sé que he visto por ahí foros De que hay problemas con el mando Que no conecta ¿Vale? No sé cómo solucionarlos ¿Vale? No lo sé Lo siento mucho No lo sé Yo conecté mi mando Funciono perfectamente Esto es lo que hay Ya está No busco yo siempre una explicación El de por qué Lo siento Para eso tenemos a Google Y ahí busca esto de información Por ejemplo Yo busqué información Tema de mando Si hay algún problema Mil historias Y parece ser que sí Que hay problemas ¿Vale? A ver Tienda me parece que no podemos ir Ay mierda Tu parte de cartas está gratis ¿Qué dices? Parece que he conseguido Un par de cartas gratis Sí Mira Me han dado otros 50 No sé Me parece La beta cerrada ¿No? Para Porque imagínate La beta cerrada No eres muy experto En los juegos de conducir Y te destrozas Los tres coches Por ejemplo ¿No? Eso sí Si me enseñas Cómo se cambia O sea Cómo se cae Se pone el texto De aquí De reparación Estadísticas Aquí los tenemos Nivel 1 Puntuación para subir Nivel Obviamente Ahí lo tenemos Distancia en el aire Joder Un poquito más Llego un kilómetro Madre mía Derrape total Es decir Lo típico ¿No? Que tenemos aquí Coches destruido 1 Eh Generaciones en derrape Generaciones en aéreas Competiciones en mirada Bueno Parece que hay distintas Competiciones Eh Victorias de asociación del controlero Podría haber vivido ahí Una Pero parece ser que no No hemos tenido suerte No porque Hombre Si yo Hemos obtenido 6 de 78 Madre mía Daños colaterales Eh Ah vale Daños colaterales Es la ciudad Ah amigo Coño Esto está todo eso Es un tema que ha gastado 1200 dólares Madre mía Baratísimo por Dios Medio de premios No está nada mal A ver Destruye el objetivo En la ciudad Parece ser que esto Antes de empezar una carrera Vi de que se podía destruir ¡Eh! Tiene asociación Cartelera Destruye el objetivo Bueno parece ser que son cosas Que hay que destruir Todo el tema 100 metros 200 metros Vale mía Coloca algunos niños colaterales Coloca muchos niños colaterales Eh Influye el 30% de un niño en un coche Bueno Mira Estas son cosas que se pueden conseguir Son más cosas que podéis conseguir en el juego Ir aumentando de nivel ¿Vale? Porque a lo mejor llega un momento De que ganar carreras No es suficiente para subir nivel Si no tienes que hacer Distintas pruebas Oye pues está bastante bien Tú Como no Menú opciones Cómo se juega Aquí estamos ¿Vale? Conducir ¿Vale? Mira esto me tendría que Mira tú Cómo subir un coche O como Garaje Ahí tenemos unas cuantas cosas Que nos dice Parece que no entramos directamente Eh Coste de sustitución No sé por qué Si pierdes todos tus coches Obtenerás un coche de sustitución gratis Poderás subir a su nivel Y usarlo en carreras Como un coche normal Mira parece ser de que Tenga un coche de sustitución Y si se me rompe el coche de sustitución Bueno es una cosa Para que el jugador No se encalla Porque imaginaos De que tienes Trece coches Trece coches Los destruyes Y te quedan Cero kit de reparación ¿Qué haces? Game over No hombre no Te damos un coche de sustitución Vas consiguiendo Coche de sustitución Poco a poco Coges kits Y a partir de ahí Vas reparando otros coches Me supongo yo ¿Vale? Como veis aquí Tenemos unas cuantas cosas Por ejemplo aquí Carrera de desafío Subtitulado en coche Cartas de aumento Como hemos visto antes Y mil historias Y mil y una historias La pantalla Bueno Esto ya Para que lo queréis ver Pero como veis aquí Mando Podemos tener Mando En vibración Si no Yo no Porque no me sirve De nada En el ordenador Seleccionar preajustes ¿Vale? Yo lo tengo En el 1 Pero si lo cambio ahora Me puede Me puede Joder De una manera Que no os podéis imaginar ¿Vale? Y teclado Mira Estos son los de Teclado Muy sencillo Muy sencillo Gire a izquierda Derecha Adelante Y hacia atrás Espacio Muy sencillo Lo he probado con esto Obviamente Es un poquito complicado Pero se puede ir adaptando ¿No? Y bueno Aquí están los objetos Lo típico de siempre ¿Vale? Esto es una pasada rápida A este fantástico juego Que mola bastante La verdad Si te gusta el juego Conducir Problemita Que está en beta cerrada Si queréis saber La página web Donde se consigue Para la beta cerrada Que es de la beta cerrada Muy sencillo Cogéis esa en Google Y lo busquéis vosotros Porque eso es lo que hice yo Y si de que Ah Pero es un tacaño de mierda Dice Si Pues aprende a buscar ¿Vale? Que no venga tu madre Y te lo encuentre Por favor ¿Vale? Intentamos aprender Cómo se buscan las cosas Por Google Porque hay algunas veces Que he visto por ahí Por vídeos O por otras historias Y digo ¿Cómo es posible? Pero ¿Cómo es posible Que no eres capaz De coger el Google U otro buscador Y no encontrar? Es que no encontrar? Es que no me lo creo Es que son cosas Que no me lo creo Porque esto Esto está tan optimizado Tan cerrado Es que incluso Tú escribes Cuatro letras Y te pone ya una frase De Google O sea Madre mía Vosotros tranquilamente Poneis El título Bueno El nombre del juego Más beta cerrada ¿Ok? O mil historias Palabras claves Que todo el mundo Tiene que tener ¿Tú quieres una qué? Vale Pues pones el título Que hay Que hay gratis Que no sé qué Que no sé cuántos ¿Vale? Y te lo putras A partir de ahí ¿De acuerdo? No empiezo a meter yo aquí Páginas web de 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 juegos ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya tenemos un gran buscador ¿Por qué no utilizarlo? Y aprender a utilizarlo Hombre Pues nada Ya con esta pequeña queja Que tengo yo siempre Que me da mucha rabia Que la gente no sepa buscar por Google Me despido de todos ustedes Y espero verlos en el próximo vídeo Adiós Adiós